Bueno, cuando ponen la tapa que cubre la distribución en el cigüeñal, es importante que tengan en cuenta en este tipo de motores, y en los que venga con esta tapa, la posición, en este caso esta ranura es para colocar esta guía para la cadena que comanda el encendido, que está, entonces lo ponemos sin ningún tipo de problemas, y ahí es como tiene que quedar, si esto les queda al revés, bueno, tendrán que sacar y dar vuelta, no es muy complicado. Gracias. 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 Gracias.